Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Racing Iron y bienvenidos a mi canal El día de hoy jugaremos, continuaremos con la parte 13 de la leyenda del cal Vamos a ver que podemos hacer después de que ese estúpido perro con esteroides no nos dejó pasar por ser tan poderoso Así que continuemos Bueno, después de ese hijo de madre perro no nos dejó pasar, tenemos que devolvernos sea como sea porque es imposible pasar por ahí Me falta revisar, si mal no recuerdo, como tres caminos Dos, donde están los dos ogros Y uno que no sé a donde triple cara o llega Pero yo creo que lo primero, ahí es en mente, esos dos ogros que están allá, uno a cada lado No sé a donde llegan Pero sinceramente, lo primero que voy a hacer Sinceramente, o sea, es que es complicado seguir así Lo primero que haré será devolverme Si señores, devolverme hasta el inicio Para conseguir pociones y demás cosas Porque si no, así no vamos a volar nada Aquí no hay nadie que venda o regale eso Así que Iré A la ciudad donde se pueden comprar Y continuaremos en este momento Bueno, hemos vuelto desde aquí Vamos a empezar Desde el principio Pues claramente Porque siempre tiene su manía de esto O sea Hay que estar pendiente de todo Por donde entro Por donde no entro Miren, por ejemplo Esos cristales mágicos De donde carajos voy a entrar Si por arriba ya sé que es imposible entrar O sea, ya Pues imposible no Sino que No hay absolutamente nada ¿Si? Entonces vamos a volver a entrar por los lados Igual Voy a tratar de entrar por todo A ver que es lo que hay Y listo Por aquí ya me acordé que es lo que hay Aquí está la estatua esa Del dragón Ahora sí Vamos a la parte de arriba Las escaleras de arriba A ver que es lo que hay Ya sinceramente no me acuerdo Es un laberinto bastante Larguito Por decirlo así Entonces bueno Vamos a ver que es lo que había acá Porque sinceramente Ya no recuerdo No se puede ir para ningún otro lado Para abajo tampoco Y por aquí Hay dos salidas O dos entradas No sé exactamente ¿Qué es esta? Que es donde llegamos Al principio Si al punto Creo que no nos hemos metido por aquí Así que vamos a meternos por acá ¿Qué es lo que hay? Ah genial Aquí hay un cofre Nos dieron 100 cagaditos pesos Pero bueno Algo es algo Peor es nada Y aquí hay otro cofre Puré de yuca Bueno no sé para qué carajo sirva Ah genial Mira donde entramos Resolvamos la divinancia De una Un árbol con 12 ramas Cada rama con 4 nidos Cada nido con 7 pájaros Cada cual con su apellido Por si no quedó claro 12 caballeros nació del sol Todos mueren antes de los 32 Antes de los 32 A ver El calendario El reloj El año tienen 12 El año Tiene 12 Pero entonces A ver 4 nidos Yo creo que es el calendario Me dieron 10 mil Digo me quitaron 10 mil Con 4 nidos O sea Claro Era el calendario Ah no Digo el año Chidota Bien Nos dio vida Eso está muy bien Uy genial Aquí están los cofres Una bicola Un mosquete Una daga negra Y un santo grial Genial Listo Nos dieron Cosas buenas Eso está muy bien Así que bueno Nos tenemos que salir de acá Por aquí yo ya había entrado Si Y aquí había un señor Que también daba las adivinanzas Y Si mal no recuerdo Por arriba Hay como unos chavales Unos niños Que también hacen exactamente lo mismo Dar Colocar adivinanzas Estamos Entonces Por aquí no hay nada Así que bueno Vámonos por acá A ver que hay Perfecto Entonces salimos acá Cosa que pues Ya se sabe que No hay nada O sea Por aquí entramos Al otro lado Mejor dicho Aquí exactamente O sea Aquí ya no se puede hacer nada Listo Entonces Por arriba De la inicial O sea Del mapa inicial Por decirlo así No es Si Entonces tenemos que irnos Pues obviamente Para donde está el servero Entonces aquí llegamos al inicio Ahí hay unas gemas Vamos a ver Cómo podemos conseguir esas gemas Bajamos por acá Yo sinceramente Estoy algo perdido Listo Vamos a entrar por acá Ah vale Mira por aquí Este es un lugar Es que no he entrado Si mal no recuerdo Miento Aquí están los dos ogros Bueno Vamos a darle a los ogros A ver Vamos a pegarle duro A ver Cómo es la vuelta acá A ver si somos capaces De matarlo Lo más rápido posible Pero es que este man Mata mucho Hombre Me quitó los dos Ya me quitó a Juanto No mames Pero vamos a curarnos Entremos por acá Y aquí tenemos al niño Genial Listo En un castillo redondo 12 caballeros De guardia están Un flaco lancero Un gordo escudero Marchan al compás Creo que es el reloj Porque es el compás Genial Si Oh 40 mil Bien Eso es lo que necesitamos Plata Y este es el de dinero Genial No se cuanto nos darán Pero nos dieron Eso es muy bueno Listo Entonces vamos a enfrentarnos A este man Y aquí probablemente Está el otro chaval Vamos a pegarle duro Bien 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 Quita bueno Quita bueno Pero Oh Genial Falló Has fallado por loca Vamos Vamos Lanza el escupitajo No Si a pendejo hermano Ah No 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 Me lo mató Me lo mató Para más colme El que le quita duro Ah bueno Este también Muy bien Cuanto Pablo Aunque le queda Uno No más Para poder Eh De vivir Vamos con el Natusiga Christian Para curarlo inmediatamente Y vamos con el otro chaval Que O sea Estoy seguro Que está acá Perfecto Aquí está el otro chaval Y otra adivinanza Tengo 12 damas Para mi regalo Todos van en coche Y gastan En sus cuartos Eh Tengo 12 damas Para mi regalo Todas van en coche Y gastan Sus cuartos Todas usan medias Cuartos y medias Reloj Ah genial Bien bien Nos dieron una armadura Ese cuartos y medias Fue el que El que El que la hizo descubrir Mejor dicho Listo Ya conseguimos los cuatro Los cuatro rombos De 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 experiencia Y todo eso Así que bueno Y matamos a los ogros Así que bueno Bajemos por aquí A ver Ah bueno Perfecto Aquí es donde Vamos a ir Hacia Hacia donde Estábamos O sea Prácticamente No hay nada más O sea Ya nos rodimos No hay absolutamente Nada más O sea Nos están diciendo Maten al servero Si no pueden matar Al servero Lárguense de aquí Por débiles Entonces Es que O sea Sinceramente Es imposible Matarlo Bueno aquí Estamos tratando De enfrentarnos Al Al servero Imposible O sea Es que Literalmente Es imposible Matarlo Bien Tengo que estar Utilizando Revivir A cada rato A ver si De pronto A ver si De pronto Porque el problema Es que Nos los matan O sea Nos los Putamente Matan Maldita sea O sea Es que Prácticamente Es imposible A ver Imposible Nos lo matan O sea Sinceramente Nos lo matan No podemos Hacer Absolutamente Nada Ya gastado Nueve Natusik En mi mierda O sea Ya Estamos Hechos Es imposible Es que Acá Y Para más Colmo Este triplico Puta Ataca Primero Lo matamos Si Lo matamos Bien No lo puedo Creer Me hizo gastar Como 800 Natusik Maldita sea Bien 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 Oh por Dios Bien Matamos A este Perro Y podemos Guardar Maldita sea No lo puedo Creer Que lo Hayamos Matado Genial 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 Listo Aquí hay Uf Dios Estuvo Muy difícil Me hizo Gastar Muchos 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 Arco De hierro Bueno Al menos Nos están Dando Buenas Cosas Y Recuperación Total Genial Ah No Vida No más Oh Genial Lo matamos Esa loca Perra Listo Listo Vámonos Y estamos Cerca Del laberinto De los Tucanes Vamos a ver Que hay por Acá O podemos Pasar por Acá Ah Que hay Una diosa En el bosque Listo Ya lo matamos No pero No pero No pero Nosotros No pero Entonces Como hacemos Si nosotros Ya le habíamos Dado Un poquitico Un poquitico Se pasó Ay que Porquería Bueno Listo Ahí si Y ahí Hay algo Pero tocará Enfrentarnos La cuestión Es que O sea Miren Miren como Está mi Equipito Papá Estamos En la Verga Vamos a utilizar Todos los Natosic Que tenemos O sea Miren Y eso Que compré Bastantes De lo contrario No hubiéramos Sido capaces Ni por el carajo Así que Bueno Vamos a enfrentarnos A este Bicho Para obtener Eso Y no me acuerdo A que Es inmune Perfecto Lo matamos Con el macho Eléctrico Como era De suponerse Fue muy fácil Y nos dieron 100 pesos Pero bueno Listo Bajemos Por acá Seguimos En el puente Hostil Vamos A ver Yo me cae No 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 Listo Hemos llegado Acá Mira la diosa Y aquí hay un hueco Y aquí hay algo Mil pesos Listo Genial Y vamos a leer Que dice acá Puente de la torre Hostil Ah Perfecto Esta es la unión Aquí hay algo Unas clavas Listo Vámonos por aquí A ver que hay No hay absolutamente Nada Así que bueno Tenemos que seguir Bajando Y hemos bajado O sea El problema Es que A ver Hablar con El grupo De Voluptua Si hablemos con el grupo De Voluptua A ver que pasa Y se viene una escena Muy conmovedora Finalmente Nuestros héroes Se reunieron Con Voluptua Víctor Rafa Y Glandeña Conformando Así Un gran grupo De ocho guerreros Bueno Bueno Por fin Nos reunimos Con estos manes Que Ya era hora Juepucha Ya era hora Mire Todo el día Y nosotros Nos demoramos Como una semana Llegar acá Maldita sea What the fuck What the fuck No Así Muy fácil Bueno Listo Al menos Lo importante Es que Ya nos pudimos Encontrar Con ellos Que ya era hora O sea Fue mucho Nos demoramos Mucho Pero bueno Vamos a acampar Y espero que eso Nos recupere vida Porque estamos En la mierda Aunque bueno No importa Pero en las horas De madrugada Mientras la mayoría Dormía Nestuk fue despertado Por unos murmullos Provenientes De la charla Entre Rafa Y Glandeña Ajá Y vamos a ver Que están diciendo Estos pendejos Se despertó Esta loca Qué marquería Qué marquería Bueno Listo Ahí sí Por la poca Sagacidad De Nestuk Fue suficiente Para que notara Que Rafa Y Glandeña Ocultaban algo Sus sospechas Aumentaron Al percatarse De que ellos Tenían en su poder Las mochilas Llenas De provisiones De todos A su madre Y se van a alargar Se van a alargar De aquí Estas Porquerías Inmundas Nos van a dejar Nosotros Los cuatro Qué Porquerías No sabía Bueno Ahí se dio cuenta El pinche Pendejo Enestuk Eso fue algo bueno Oh Por Dios A su madre Así Glandeña Le causó Una herida De muerte A Nestuk Y él Cayendo gravemente Lastimado En el suelo Solo pensaba En cómo avisar Al resto Del grupo Mientras intentaban Proteger las provisiones Y armas De los demás Que Rafa y Glandeña Iban a robar Pero por su estado Y porque la herida La tenía en la tráquea No pudo decir nada Únicamente Escuchaba Cómo Rafa y Glandeña Se marchaban Con algunas De las cosas Alejándose Y riéndose De él Malditos hijos De puta hermano Ah O sea Estaban con nosotros Interesados Malditos eran Del imperio Coman Mucha De la grandísima Mierda Estos manes Se van a despertar Y van a encontrar A Nestop En la mierda Unas horas más tarde Después de que Nestop fuera herido Cristian despertó A causa del sonido Y el olor Del brutal pedo Que se le zafó A voluptu Una vez despierto Cristian sintió hambre Y por ello decidió Ir donde estaba La comida Y las municiones Pero lo que vio Lo desconcertó Así como Era bastante obvio Vio a Nestop Muerto Y estamos En la inmunda Muchachos Bueno Despiértense Rápido A ver qué pasó Todos despertaron Y fueron Donde estaba Nestop Agonizando Bueno Nos mataron Al más estúpido De todos Pero al menos Quería hacer el bien Era Era bueno Y Nada No como los otros Pendejos de Rafael Y la glendeña Marica esa Uy En serio No me digas Ja 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 No No sean porquerías No 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 sean Piro No No sean así Así todos Comenzaron A dar una Fúrica Golpiza Al pobre Nestop Que en su condición No había sido capaz De decir Que él no fue quien robó Las cosas Ni mucho menos Que la niña Rabá Habían intentado Uir con el botín Y habían extraído El ADN2 Como forma De consumar Su inesperada traición Sin embargo Una de las patadas De cuanto Pablo Le dio en el cuello Le acomodó La tráquea Y de tal forma Pude decir Unas palabras Ja 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 Que yo no fui Que fueron los Trandores Malditos Bueno Al menos alcanzó Finalmente Destuck murió Dejando nada más Que intriga En el grupo Al menos alcanzó A decir sus últimas palabras Maldita sea Porque si no Si no hubiera sido Bastante terrorífico Bueno Al menos Finalmente Nuestro grupo De renes Decide ir al laberinto De los tucanos Así sea De noche Para evitar Más percances Bueno Espero que al menos Ese descanso Nos haya dado bueno Ahí Estuvo bueno Ahí Pero bueno Pico sagrado Y ñañas Ñacas De Ricardo Ricoarte Bueno Y ahora que Se preguntaron Muchachos desconcertados Por la forma En que se desarrollaban Los eventos Y no tenían Más opción Que mirar Hacia adelante Y continuar Con la sospecha De tradición Se llaman Cada vez más cerca De llegar Al extremo Sur del continente Esperando encontrar A Gatex O al menos Pistas De este anhelado No tener Malas esperanzas Vamos a ver Que pueden hacer Este grupo De amigos Listo Cuanto más Nos faltará No sé Pero bueno Al menos Ya podemos Movernos Este puente Que está acá Uy Si 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 Uy 30 mil Pesos Un diamante No sé No sé Eso es mucho Eso es demasiado Pero a ver Vamos a guardar Muchachos Y con esto Terminamos Aquí Este capítulo 13 De la leyenda Del cal Y miren Papá Lo que nos espera El laberinto De los tucanes Ay señores Esto está Peligroso 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 Pero bueno Hasta aquí El capítulo Muchísimas Gracias por ver El video Comenten Like Si les gustó El video Compartan Este video Con todo El mundo Y el universo Y hasta Los extraterrestres Y nos vemos En un próximo video ¡Ahhh!